Este mensaje es para los neumáticos de su camioneta. Ahora G46 de Goodyear a sólo 27.130 pesos y Wrangler de Goodyear desde 30.040 pesos. Despídase de sus viejos neumáticos y póngale unos Goodyear hoy mismo. Precios contados, sin IVA, válidos en servitecas y locales adheridos a esta oferta. En Curicó, Trix, Limitada, Camilo Enríquez, 5, Avenida Alessandri, 200. La simpatía muestra a los hombres sólo en su dimensión externa. Y es la generosidad la que muestra la dimensión de su alma. En Margarita, Juan Luis Guerra.